De hecho es córner, ¿no? Y entonces, tiro de esquina por la derecha para Uruguay, cruzó todo el fondo de la cancha prácticamente de Arrascaeta, va a mandar la pelota abierta por el cabezazo 4, uruguayo. Ahí viene el córner para Uruguay, son 5, ahora pelota al área, se mete a Araujo con todo y atrás queda ahí nomás su área. ¡Gol! 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 ¡Uruguay! Toma la voz, dásela Luis, Suárez de chilena, Suárez en Chile, Suárez en el cierre de la eliminatoria, Suárez y final feliz y merecido, Suárez de mil batallas por todos los goles que han caído y por los que van a caer, una forma de clasificar mejor. ¡Gol! ¡Gol con justicia poética, Suárez de chilena, Uruguay no va, Uruguay uno, Chile cero, a once del final! Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. Lo que decía el Tincho en la justicia poética, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol uruguayo, probablemente el mejor jugador de la historia reciente de la selección. El goleador de la eliminatoria en el último partido suyo en la eliminatoria, termina dándole la victoria o la victoria parcial a Uruguay, ahí en el área merodeando, definiendo con una gran categoría, acomodando el cuerpo de chilena y poniéndole uno a cero. El señor de la épica tenía que estar en su último partido de la eliminatoria haciendo un gol y definiendo un partido. Una historia de ensueño con la selección uruguaya que ojalá se corone en el Mundial de Qatar. Y en relación al partido, lo decíamos hace rato con Ernesto Boñi, la pelota quieta es un problema para Chile, Uruguay tiene una cantidad de especialistas en ese aspecto. La peinaron en el primer palo, apareció Luisito en el segundo y me parece que el resultado habla de cierta justicia. Porque si bien el partido fue parejo y los dos tuvieron su momento, el que tuvo más y mejores ocasiones para convertir fue Uruguay, que gana bien. Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. Va Suárez, Damián por la derecha, por el medio, espera de Arrascaeta dentro del área, entrega atrás para Damián Suárez. Ahí está, prepara con derecha, tira al medio, rebota la pelota, de frente el tiro, Valverde. ¡Gol! 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 Uruguayo Fé, Federico Valverde, Fé para pegarle siempre, para pegarle así, lo mejor de nosotros, de lo que va pasando, Suárez y el primero, lo mejor de nosotros y nosotras, de lo que viene, Valverde de frente recibió la pelota que lo buscó y embocó el arco chileno con un gol concluyente por el proceso que pasó, por el proceso que sigue, Uruguay 2, Chile 0, inolvidable sprint final de Uruguay. Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. Estaba dominando totalmente el partido Uruguay, Chile como que ya había capitulado, como ya estaba resignado, sacó a sus jugadores más emblemáticos porque no podía entrar al partido. Uruguay está con 4 o 5 jugadores en las cercanías del área, ¿no? Estaba Rascaeta que recupera una pelota, pero está Damián Suárez que es el carrilero derecho también. Y después le queda la pelota en el borde del área, ahí en la media luna, en la proyección del punto penal, a esta bestia que tiene un misil teledirigido, le rompió el arco. O sea, pobre Cortés, yo creo que si había 4 Cortés y aparte estaba Bravo no la atajaban tampoco, porque fue con una violencia el remate y con una precisión, cómo coloca el cuerpo, cómo coloca el pie para que esa pelota no se le vaya por arriba. Un golazo impresionante de Valverde que estaba muy cerquita del gol, que estaba como que tirando unos cuantos pelotazos de hace unos cuantos partidos que estaban coqueteando con el gol. Y bueno, en el último minuto del último partido llegó el golazo de Valverde para poner el 2 a 0 y coronar, como decía el Tincho, un sprint final para el recuerdo de la selección celeste. Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. Es el segundo gol de Federico Valverde en las eliminatorias y el sexto que consigue Uruguay desde afuera del área, igual a Bolivia como la selección, que tiene más goles por esa vía. 47 de 49, Tetogoni va a ganar Uruguay. ¡Qué noche! La de hoy, la de ahora. Increíble y coronar a Valverde como una realidad dentro de los mejores jugadores del mundo, no tengo miedo de decirlo, ni me da vergüenza. Creo que es uno de los volantes más completos que hay. Él comparte equipo con Toni Kroos, que es otro, pero verlo es el volante definitivo, como se dice, el hombre definitivo en el medio de la cancha, es él. Va en patines, es impresionante, hace todo bien. Ya verlo correr tiene una armonía de movimientos que lo hace todo mucho más fácil. No se cansa, está ahogado, siempre está como tranquilo. Y bueno, para mí, amante del fútbol, es realmente un placer ver jugar a Valverde. 48, casi de 49, va a ganar Uruguay en Santiago de Chile, se van las eliminatorias, Uruguay consigue su cuarta victoria consecutiva y va a jugar su cuarto mundial consecutivo. La pelota por la punta derecha, Chile quedando afuera, último minuto en San Carlos de Apoquindo. La roba por la izquierda de Arrascaeta, tira rebota, le queda a Ugarte, un gol de Suárez, otro de Valverde, pasado y futuro de un proceso que sigue y con victoria cierra la eliminatoria. Y entra tercero Uruguay al Mundial de Catar. Pelota en el fondo correspondiente a Uruguay, último 40 segundos del tiempo que adicionó el árbitro Lustó a los 34 del segundo tiempo, el gol de Suárez de Chilena. A los 45 clavado, Valverde clava la pelota en el arco chileno, se va a la eliminatoria, Uruguay va a jugar la Copa del Mundo, salida rápida, ganó Uruguay. Ganó Uruguay 2 a 0, ganó Uruguay en San Carlos de Apoquindo, ganó Uruguay con lo mejor de un pasado que va a quedar para el recuerdo como un hito en la historia de las elecciones. El gol de Suárez, Luis, a los 34 del segundo tiempo de Chilena y ganó Uruguay con lo mejor de un futuro que nos ha traído volantes. A los 45, 11 después peleó una pelota Damián Suárez, le quedó a Valverde rodando en la puerta del área y el enésimo intento con remate desde afuera de Valverde. Esos tiros secos, rectos, más bien a media altura, a veces un poco abajo de Valverde, terminó en gol y Uruguay 2, Chile 0. Un momento precioso de la selección que cuatro fechas después sale de sus problemas para confirmar su presencia en el Mundial. Uruguay cierra la eliminatoria, tercero, gana en Santiago, piensa en Catar.